¿Tú qué piensas de esas mujeres que dicen, yo no quiero hijos, no nací para tener hijos? Yo les aplaudo, yo les aplaudo, las honro y de verdad que mi respeto es porque ellas si no se dejaron ir por la corriente de la felicidad inculcada. Están haciendo lo que les dicta su alma, su esencia, su corazón y están siguiendo su instinto no materno que es tan válido como el materno. Y puede haber miles de algoritmos, puedes vivir en unión libre sin tener hijos, puedes casarte y tener hijos, puedes casarte y no tener hijos, puedes vivir en unión libre y tener 10 hijos, o sea, cada quien es libre a hacer lo que quiera y no tienes que estar cumpliendo las expectativas y los sueños frustrados de tus papás porque luego empiezan las presiones. Y más aquí en esta zona. Y es bien importante que quede claro algo, tanto al hombre como a la mujer. Fíjense bien, y esto quiero que se lo lleven de tarea, nos inculcaron que nuestro valor estaba tasado en ser buena hija, ser buena esposa, ser buena madre, ser buena compañera de trabajo, ser buena prima, ser, 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 ser. Entonces, si soy buena hija, valgo. Si soy buena mamá, valgo. Si soy buena hermana, valgo. Si soy buena compañera de trabajo, valgo. Pero si no me validan todos ellos por ser sus expectativas, entonces no valgo. Pues no le hagan caso a eso. Ustedes sean lo que ustedes quieran ser. Porque si yo hubiera dicho, ay, ¿qué crees? No quiero ser esposa ni mamá. Quiero ser tejedora. Quiero tejer. Me hubieran dicho, ¿qué? ¿Estás loca? Ni de chiste. Ni de chiste. Tú te tienes que casar y ser mamá. Y para ser buena mamá, tuviste que haber sido buena hija. Y yo te avalo como buena hija. Entonces, imagínense cómo está nuestra validación tasada en las expectativas de los demás. Entonces, ¿qué pasaría si tú le quitas todas esas expectativas a los demás y decides ya no cumplir ninguna expectativa? Qué difícil. Qué liberador. Claro. Qué delicioso. Yo no cumplo las expectativas de nadie. Me queda claro. Yo hago lo que a mí me da mi regalada gana. ¿Tu mamá te obligó a ser mamá? No. Pero yo estaba en ese momento en la ola del cabello güero, el reloj tal marca, la bolsa tututu y seguía el casamiento. Y seguía a ser mamá después del casamiento. Hasta que un día me salí de ahí y dije, yo ni quería esto. Ya demasiado tarde, asumes lo que tienes y entonces empiezas a ser realmente feliz haciendo lo que te dicta tu alma. Mamá, deje de hacer lo que los demás esperan de ustedes porque luego viene la abuela. Ay, no me vas a ser abuela, mijita, es que mi sueño es ser abuela. Entonces, te encasquetas una criatura para darle gusto a tu mamá que soñaba con ser abuela. Entonces, nos la pasamos cumpliendo las expectativas de los demás, siéndonos infieles a nosotros mismos. Y te pisoteas bien, cabrón. Sí, entonces a mí me llegan las personas frustradas a terapia y resulta que empezamos a escarbar y sale todo esto. Ahorita tengo una paciente que me dice, pero ya mis tres hijos se fueron a estudiar fuera porque viven en Estados Unidos y allá los hijos de los 18. Mi esposo se la pasa de viaje y pues me siento muy mal. Le digo, ¿te sientes mal? Si apenas va a empezar la fiesta, mi reina, vamos a ver qué te gusta hacer. Pues no, no sé qué me gusta hacer porque tengo toda la vida siendo mamá y esposa. O sea, imagínense el problemón, pero al mismo tiempo el área de oportunidad. Entonces ya empezamos a trabajar en su lista de rescate, estamos buscando sus actividades gratificantes y hoy que tuvo sesión me dijo, pero estoy con madre, ya no quiero que regrese nadie.